Mañana lunes circula la edición número 1000 del semanario Confidencial conmemorativa de las primeras dos décadas de esta publicación. Y queremos agradecer a todos los lectores y a la audiencia que nos sigue en la revista Impresa, en televisión y en el diario digital confidencial.com.ni y a las personas y organizaciones que nos han acompañado en estos 20 años de periodismo independiente. Confidencial nació en 1996, durante la primavera de la libertad de expresión en Nicaragua, con la vocación de hacer periodismo de profundidad para fiscalizar a los poderes y promover el debate público, con la convicción de que las elecciones son apenas un requisito mínimo para el funcionamiento de una democracia y que para echar raíces, la democracia requiere que los poderes públicos y privados rindan cuentas bajo un sistema de transparencia y empoderamiento de los ciudadanos. Y esa es una de las funciones insoslayables de la prensa independiente que hemos defendido, aunque signifique ir contra la corriente. Veinte años después, publicamos esta edición 1000 en condiciones radicalmente distintas a la de nuestro nacimiento, bajo un régimen autoritario que mantiene un acoso permanente contra la prensa independiente y en contra del derecho constitucional de la libertad de expresión. Nos preocupa y a veces nos desborda la expectativa de la gente que ante el colapso de las instituciones, al fallar la justicia, el parlamento, la contraloría y hasta la policía, recurren a la prensa independiente, a medios como Confidencial, para denunciar la injusticia y los abusos de poder. Pero nos alientan las voces que no se amilanan ante la intimidación, los que defienden a toda costa la libertad de conciencia y aquellos que aún corriendo mayores riesgos desde el sector público siguen desafiando el autoritarismo y nos brindan información sobre todo lo que pretende mantener oculto el monólogo oficial. Por ello, a pesar del gran momento de incertidumbre que atraviesa Nicaragua, vemos el futuro con optimismo, porque gracias al respaldo de los ciudadanos, el periodismo de calidad al que seguimos aferrados en Confidencial y esta semana ya forma parte del cambio que vendrá y al final prevalecerá en el país.